¿Cómo podemos reducir el mercado negro? Yo soy patriario completamente en la iglesia de la marihuana a nivel regional mundial. El reportero de The Independent, Joan Grillo, llegó a México cuando Vicente Fox asumió la presidencia del país. Desde entonces ha estado estudiando los principales cárteles de la droga de América Latina y el Caribe. Su libro, Caudillos del Crimen, traza una ruta desde el final de la Guerra Fría hasta la guerra en las calles de nuestras ciudades. La tema antes que vemos con América Latina en el siglo XX era la cuestión de una guerra entre izquierda y derecha. Sí, claro. Gobiernos autoritarios, guerrillas de la izquierda, rebeldes de la izquierda. Este fue como el tema que en una forma central de la región. También es cubriendo la violencia, pero otro tipo de violencia. Y encontramos que hoy en día muchos jóvenes conocen más a Chapo Guzmán que a Chay Guavara. En Caudillos del Crimen, Grillo relata las historias de los grupos criminales asentados en las favelas de Brasil, los Mara Salvatrucha en El Salvador, Jamaica y los Caballeros Templarios en Michoacán. Noticias 22, Irma Agallo.